Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos nueve de Manchester 5 Online de Playstation 3 Grabando para el canal Grabando para todos vosotros una sesión privada de amigos En los que estamos totalmente llenos la sesión Somos 16, ahí tenéis la lista de 6 personas Que están en la sesión Y vamos a hacer unas actividades con suscriptores De doblete y suscriptores de mi canal Para que nos divirtamos un poquito Y todo no sea dar dinero Aunque en este caso también lo vamos a dar El juego consistirá en que vamos a hacer Una serie de carreras Doblete, puñeta Vamos a hacer una serie de carreras improvisadas De estas que nos ponemos todos en fila en la sesión Y con vehículos robados Para que un vehículo no esté entoneado más que otro Que el doblete lo que va a hacer Es poner una carrera más o menos medio larguita Que no pase por autopista No vale disparar No vale atraer la atención de la policía Si vale chocarse unos contra otros Y a los ganadores elegiremos por ejemplo Bueno, un ganador, ¿no? Un ganador O tres ganadores, ya veremos A los tres primeros, por ejemplo Le vamos a dar lo que podamos darle en la sesión No vale que nos pidan cosas imposibles O que, no sé, que le agreguemos de amigos para siempre No, no, no Por ejemplo, dinero, niveles, le damos doble giro Cualquier cosa a ese le damos un premio a los que vayan ganando Así que chavales, vamos a hacer una serie de carreras Yo digo, improvisada Para divertirnos sobre todo Y para que los ganadores Pues obtengan un regalito Quienes no quieran nada Pues, no sé Intentad no ganar Porque si no le estropea a los perdedores la sorpresa Sevi, tienes una ambulancia, tío No vas a ganar con eso ¿Dónde vas? Chavales, preparados Que el doblete va a mandar la... A ver, Fedez Con ese coche no vale, tío No sé cómo decírselo ya, eh Acordaos, chavales Que estas actividades las publico Únicamente en mi Facebook Que está en la descripción de los vídeos Y en el Facebook de Doblete51, ¿vale? Bueno, creo que ya están todos Dos, uno Estoy viendo el personaje ¡Cero! Dale, dale Dale, dale para adelante ¡Vámonos, vámonos! Tía, que guapo, tío ¿Cómo se ve desde aquí? ¡Qué guapo! ¡Me encanta! La ambulancia es por ahí compitiendo, chavales Mirá, mirá cómo se ve Ostras, doblete La próxima vez, pruébalo esto, eh Cámara libre en invisible Es lo suyo ¿Sí? Moda Sí A ver, chavales En primer lugar va Daniel Bastante adelantado En segundo va Killer, creo Snake Snake Bueno, el primer participante va muy... Uy, hay otro que se va por otro camino Está eligiendo otro camino por ahí a lo lejos Sí, 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 por lo que sí Vale, chocaros entre vosotros queriendo para echaros fuera de la carretera Eso sí vale, es lo único, no vale disparar Ok Daniel va en primera posición Bastante alejado de todos los demás Vais a tener que ir a por él Sebi, corre a por él Dale caña Que cuando se vaya muy lejos ¡Dale! Corre mucho el mini Jeje, jeje landing Pero todos tenis calculados iguales Yuyare ¿Daní vi la primera donde está? Creo que Lo único que se ha dado tal Ha sido lo Jepercial Ah, Daniel Está aquí Daniel Sí Por detrás Si Higa, chavales Dale caza al primero que gana Daniel El mini No hay que hacer sin turbo exacto, a lo mejor coge potencia porque a ver si te vas a ir marcha atrás el chaval hay tenido la lista de los que van primero Daniel va super primero, Sebi va segundo Tomateux tercero Killer se ha salido de la carretera Ladderface despacio pero seguro que es como a él le gusta últimamente ir como ya visteis en mi video anterior de las pruebas de los parkours avanza por el puente de metal ya que toma más guapa estoy teniendo desde aquí y justo por el lateral del coche ahora lo pierdo chavales estas carreras improvisadas vamos a hacer unas cuantas más ahora que llegamos a la meta haremos una segunda que vaya desde aquí intentaremos siempre evitar las autopistas porque una autopista quien se meta pues prácticamente no hay quien lo coja sin embargo por carreteras de esta secundaria siempre puede chocarse con algo o salirse de la carretera caer al agua ah eso si el coche explota o algo tenéis que robar otro y Daniel va al primero Daniel se acaba de chocar se acaba de chocar y se acaba de caer boca abajo tenéis la oportunidad de coger un poquito de carrera ya vamos Sebi vamos está dando la vuelta al coche bueno está todavía muy lejos pero vamos se ha volcado me he salido me he salido otro vale voy a ir para atrás a ver que ya llega la meta no? si me he salido perdido ah vale pues está vale chavales pues el ganador ha sido Daniel quédate Daniel aquí para que lleguen los demás a ver quien llega segundo y tercero vale? venga chavales a ver que el segundo es Sebi y un poba doblete creo que está haciendo un poco de trampa por lo que veo doblete no cuenta adiós no me ha caído encima y tercero gana Fedels vale? son los tres ganadores de esta primera carrera de improvisada que ponemos que chavales los tres ganadores podéis pedir algo que que os podamos dar o son por ejemplo video nivel o algo de eso y os lo concederemos aquí y ya nos prepararemos para la segunda carrera pues vamos a hacer una carrera de doble giro vale? os voy a poner una línea y cuando yo tire una granada ya que no todos vais a oir mi voz a la vez yo tire una granada y cuando explote que eso si os va a explotar a todo a la vez tenéis que empezar desde una línea que digamos hasta hasta donde el doblete se ponga para que yo me ponga en cámara libre y os voy a dando vueltas haciendo el gilipollas vale? chavales estar preparados porque voy a Alessi donde? no, espera, espera donde va? tranquilo para atrás para atrás voy a lanzar una granada cuando explote empieza a a dar no vale andar eh? solamente vale el doble giro quien camine un poquito que yo lo vea está descalificado vale? porque está claro que andando vaya a ir más rápido así que chavales voy a tirar una granada vale? cuando explote es la salida vale? ahí va vamos vamos chavales el doble giro vamos vamos Samuel te estás corriendo no vale? ahi venga vamos vamos como se ven los jaja jajaja 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 jaja jajja jajaja jaja jajaja jajajaja se me lo noto dando vueltas, que bueno tio venga que al final de la carrera es premio vale, esta doblete allí esperando, yo ya se que premio es es el premio que nos poníamos nosotros cuando nos transportábamos al aeropuerto no? eeeeh no bueno en primer lugar va Leluna, despues va Daniel, despues va Fedex, despues creo que esta te mato ups eeeh creo que despues esta Femanuel, Killer, Snake va por atras y atras el todo, a ver quien ha ganado, quien ha ganado, quien ha ganado, quien ha ganado Leluna ha ganado no? oye pero donde va, que habais pasado largo, que ya esta, que ya se ha acabado vale creo que ha ganado Leluna, creo que el que se ha puesto primero si creo que es Leluna, porque han entrado dos por un puntito en propiedad que es Leluna chavales, con esto vamos a pasar a una tercera carrera absurda bueno chavales, pues para esta tercera carrera, lo que vamos a hacer es igual que la primera, una carrera improvisada, pero esta vez los vehículos robados tendrán las cuatro ruedas pinchadas, vale? asi que esta no sera muy larga, porque si no, con las ruedas pinchadas pues va a ser dificil llegar hasta la meta las normas son las mismas, no vale disparar pero si vale, chocaros entre vosotros para haceros la puñeta asi que chavales, preparad para la carrera que doblete va a poneros doblete cuando tu quieras me estoy invitando ahi esta la carrera improvisada aceptadla y acordados chavales de no acelerar antes de la cuenta atrás, vale? venga vamonos avisa me con la cuenta atrás doble 3, 3, espera 3 estoy esperando que acepten todos 4, 5, 5 uuuuuh tienen que aceptar los 12 mas one 6 6 7 8 diga que querais por consertar a todos a pitufo y killer estan un poquito mas adelantados que los demas bueno 9 como le dan para atras jajajaja se trata que me oyen me oyen, me oyen, vale 3 2 1 vamos alla oh sakura le ha dado antes creo hay que dar la vuelta para atras va a ser dificil saber escucha la meta por donde cae el doblete es para saber a quien se quiere porque esta allí uno para atras y otro para adelante pues si a quien quiera no se quien va primero la del fade parece que va primero y como se sale la del fade? jajajajaja jajajaja el temato us tambien se sale esta bueno esto de con la rueda pinchada si verdad si mire como se ven los coches esta tela de guapo bueno por aqui han cogido algunos pero en realidad ya hay algunos que que van bastante mal adelantados aqui no vale? los que han atajado por el campo vale por donde tu quieras el caso de llegar a la meta vale bueno eso vale pues creo los que atajen por el campo no avanzaran mas que los que no hay un monton de coches que esta yendo aqui a ver creo que el primero es evipintuzel creo que es el primero si va el primero vale samuel creo que va segundo me voy a ir por la via ah hombre con las ruedas pinchadas a lo mejor esta bien y todo ahi se muere para segundo intentando no salirse de la carretera con las ruedas pinchadas uuuu ya ha adelantado bien ha adelantado bien entre los coches el del pecho el del pecho ha ido para arriba a ver donde esta lede ah que esta cortando camino uuuu eso te va a costar caro por ahi no vas a poder subir en ruedas no no va a llegar el ultimo como siga asi ha llegado sebi ha ganado sebi ha ganado desde la tercera carrera surda chavales enhorabuena sebi a ver que pides porque ya te hemos dado doble giro ya no te quedara nada vale estoy siguiendo aqui a a sakura que esta ahi chocándose con algo con cosas asi que chavales este es el video ya digo que las las actividades todas todas si queréis participar solamente tenéis que estar suscrito a mi canal y suscrito al canal de doblete 51 y con eso seguidnos a los dos o amigos como querais en facebook vale ahi es donde los dos eh publicamos todas las actividades para que os podáis apuntar no hace falta estar en la criu vale la criu solo sirve para que nosotros cuando entremos en las sesiones publicas no entramos mucho pero entramos podemos ser mas facil de que nos encontremos con vosotros en las sesiones para jugar y hacer cositas asi que chavales muchas gracias por estar ahi muchas gracias gracias a todos vosotros por haber participado y nos vemos donde nos vemos en el siguiente video en el siguiente video chavales adios adios por loco este que tiene el coche deportivo tenes que soltarlo eh a ver sebastian suelta el t20 y fernanuel o algo asi suelta el coche ese el sentono no vale eh soltar los vehiculos tuneados y robar uno de la calle un otro no dispara no turno no dispara policia puede hacer el favor de dejarse matar, no podemos empezar así la segunda ronda fíjate que follo eh, tío quitaros la poli por favor, quitaros la poli, quitaros la poli por favor ostras aquí un cuchillo de policia llevándose, un policia llevándose el mini llévete tu coche coño no se lo quita la gente bueno chavales, pues por esta tercera carrera va a ser un poco loca, muy parecida a la primera pero no exactamente igual, también será una carrera improvisada de vehículos robados pero en esta ocasión las ruedas de todos los vehículos la nada, toma falsa, auténtica, doblete, será expulsado de la crew, será expulsado de la crew, será expulsado del canal ha reventado a todo el mundo señores jajajaja, los ha matado a todos tío, doblete jajajaja, ¿que ha hecho? jajajaja, ¿quien vota por expulsar doblete de la crew? yo, 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 yo vaya explosión que acabo de grabar tío, que bestia las ruedas de todos los vehículos la nada toma falsa auténtica